¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a Goldface, te doy una disculpa Tengo problemas con el juego, se crashea de la nada Investigue ya Hice lo que digamos, está me alcance y no hay solución alguna La única solución es estar preparado, grabar a cada rato Y yo rezo porque el Shadowplay me grabe todo Obviamente entre cortos, al final sí me muestra la pantalla trabada, afortunadamente Pero este... Pues bueno, para que estén al tanto, en caso de que vean así un corte extraño y reanudo, es por eso Afortunadamente me lo hace casi siempre después de un checkpoint Así que por ahora, digamos que estoy, entre comillas, confiado ¡Gracias! 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 ¡Se me olvidó que tengo que dejar apretado el puto botón! ¡No tengo nada de blindaje! Así que si ven Algo extraño es eso, o sea, no es otra cosa Así que eso está fuera de mi alcance Una de las tantas cosas que Que puede llegar a pasar Este juego nunca lo arreglaron en PC, lo que estuve leyendo Así que bueno Sin más Así va a estar esto Parece que he activado esa grúa elevada ¿No puedo salir? Esta meta avinta como 40.000 balas y no les hacen nada Ah, demonios ¿Cómo la agarro? No, pues no agarro nada Ok Según ya eliminé a los güeyes que son los dioses que hacen las alarmas Ok, no hay nada por acá, no Ok, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué? Ah, sí William Avanzamos desde la torre Minas desactivadas Wyatt va explorando por delante Acaba de tener una gran pelea con los nazis Y si ha salido con vida por los pelos William No sé si esto es normal, pero Creo que el embarazo hace que me sienta un poco Ya sabes Excitada Oh, cabrona Tú necesitas una cogida Oh, cielos ¿Estáis escuchando todos esta frecuencia? Sí 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 ¡Mexos! Un poco putesco esta Pero funciona Es lo que les digo Bueno, no es que seas gay En el sentido de que No les des peleas Si no es táctica Es válido Atrapado Tendré que abrirme Paso por las malas Eso es Eso es Eso es Eso es Ok, ya sé cómo es Ok Ah, es por abajo Estoy a tope de blindaje Eso es lo bueno Ya vieron O sea Piensas tú que puedes romperlo Y no O sea, tienes que buscar otro camino Ah, sí Algo tonto esto No sé No mames No mames academia Taloll Una cosada Agárralo, agárralo Uy Es que ¿Dónde está? A ver, ¿Quién está disparando? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me está disparando? Ah, se derrite todo menos de unas cajitas Es algo tonto, ¿no? ¿A por dónde me voy? Por aquí Parece que alguien está oponiendo resistencia No, alguien, muchos ¿Por aquí? Está muerto Ok, no, no es por aquí Tengo 38 todavía A ver Por ahí arriba, pero No es por aquí Está muerto Me ha gripado Ahí, me ha gripado Ah, y luego la tos maldita tos Me empieza a dar Que ese discurso me gusta De aplastar a los gnosis Seifa huevo No se metan conmigo perros A huevos, soy una verga con este pinche rifle Aquí estoy, nene Vamos hijo, coge mi madre Eres un predicador Ah, esto, oh señor Recogí estos trapos de la calle Soy Horton William J. Blaskovic ¿Blaskovic? ¿Terror Billy? ¿No se suponía que estabas muerto? Me curé Bueno, Terror Billy, no quisiera ser maleducado Pero ¿qué haces por esta zona? Además de salvarnos el culo Estoy con el círculo de Kreisau Vamos a empezar una revolución ¿De veras? Este de aquí es el último refugio Para el tumor cancerígeno de librepensadores independientes Que se extiende por todo el sur y más allá Somos los parias, los pobres Bueno, todos los que no pertenecemos A la maldita burguesía americana Ese hombre de ahí que se está sirviendo una copa Es mi viejo amigo Paris Jack Es un alborotador, un pendenciero Un anarquista genuino Y toca el clarinete de vicio ¿Verdad, Paris? No me gusta tocar mi claxon Excepto de forma literal Las calles están tranquilas No hay nadie Espera Sí Están tranquilas Bien, esa es la profesora Tiene tan buena vista Que puede ver una mosca en el culo De una vaca a 100 metros Te aseguro que a esos malditos hijos de perra nazis Que vienen hacia aquí Les vamos a volar el trasero Moriremos con las botas puestas ¡Gloria! ¡Aleluya! Tienes un montón de buena gente por aquí Deberíais uniros a nosotros Nos viene bien gente así ¿Y cómo piensas empezar esta revolución tuya, Terror Billy? ¡Terror Billy! ¡Joder! Es él ¿No te mató esa zorra nazi? Parece que aquí el amigo mandó a paseo al mismísimo San Pedro Pertenece al círculo de Creisa Una leyenda viva Sé quién es Maldita sea Aquí llegan Paris, estoy un poco nerviosa ¿Te importa calvarme un poco? Veamos qué puedo hacer al respecto Mi madre decía Que no se puede confiar en un hombre que no aguanta el whisky Así que siéntate, Terror Billy Y bebe ¿Qué clase de mierda es esta? El especial del viejo Horton Maldita sea Ahora escucha, Terror Billy Respeto tu ambición Pero ya no hay nada que hacer El mundo se ha ido por el retrete Y solo nos queda beber este whisky Y ver cómo el remolino se lo traga todo No me esperaba que tuvieras tan pocas ganas Vivamos luchando por una revolución Desde antes de que llegaran los nazis Fuimos los primeros en levantar un movimiento Por los derechos civiles para defender la igualdad para todos ¿Lo entiendes, Terror Billy? No, solo eres un soldado Amigo Yo me jugué la vida por la libertad La justicia y el modo de vida americano Mientras tú y tus amigos bohemios Repartíais propaganda bolchevique Y os oponíais al reclutamiento en cada esquina ¿De qué sirve tu maldita igualdad? Si no tienes agallas para dar la cara por tu gente Cuando los coyotes llegan a tu puerta Nos enfrentamos a la máquina de guerra imperialista de los Estados Unidos Y a los avariciosos de Wall Street Que deseaban mandar fuera a los hijos del proletariado Para que murieran en tierras extranjeras Y que ellos pudiesen llenar sus arcas No fueron sus hijos los que se desangraron en las playas No, ellos reclutaban a gente como tú Para hacer el trabajo sucio Eres un peón El primo de hombres coléricos en mansiones de mármol Yo lo comprendí Y decidí no formar parte de ello Y aún así aquí estáis arma en mano Disparando a nazis como yo La diferencia es que llegasteis tarde a la fiesta Si los vuestros se hubieran puesto las pilas Habríamos ganado la guerra No derrames esa mierda en la mesa, Horton La atravesará Esto te pondrá a tono, Terrorbilly Recto la callo del sistema Escucha, colega No tengo tiempo para tus estupideces Tienes que decidir Rendirte y morir o dar un paso al frente No discutiré contigo, Terrorbilly Ya estoy cansado ¿Cansado? Anda, que te jodan Voy a ser padre, joder Y por mis huevos que no voy a criarlos En un mundo dirigido por cabrones nazis ¿Qué vais a hacer vosotros? Cobardes bolcheviques Destinadores degenerados ¡Sed unos malditos traidores! Yo estoy estúpido Señor, nunca he visto un hombre que mantuviera la razón tras beber del especial del viejo Horton Me caes bien, Billy Me gusta tu valor De acuerdo Empecemos esta revolución ¡Da la luz! Ahora lleva trabajando en este cachorro más de un mes Joder, ¿cómo lo habéis domado? Levantamos el capó y tiramos de algunos cables Paris aprende rápido Sabe qué es cada cosa ¿Y cuál es vuestro plan? Vas a montarlo tú, vaquero Saldrás ahí fuera Atraerás el fuego de los nazis Mientras nos abrimos paso hasta el puerto Con todos los que sobrevivieron a la purga Entiendo Todo depende de que esa nave tuya aparezca Allí estará Eso es Cuidado con su carácter Horton, ven para acá Se acercan multitud de nazis Probando, probando Todo listo, Terrorbilly Ahora largo ¿Cómo lo hago con este? A ver qué puede hacer esta cosita Quémalas, quémalos Lo único malo es que Se atora Vámonos, vámonos Exacto ¿Dónde me has dado que ir? Ok, espérame, gracias Como no sabía que me esperaba este cabrón ¿Y qué hago? Bien Debería ponerme a mejorar mis armas Ok, me trepo acá Ok, a la derecha Perfecto Congratulations A la derecha Canла ¡Exacto! ¡A la madre! ¡Ah, sí me lo destruyen! Verga, bueno, ya sirvió. ¡Me emocioné! No mames, salen de todos lados. ¡Vale, shit! Estoy en una puta situación en que, se los juro, quisiera abandonar el juego. Literal. ¡Tenemos errores nefastos! ¡No! ¡No! No, no. Todo iba de maravillas con el juego Hasta que pues Corre, corre, corre ¿A qué estás haciendo? Ah, sí Ya voy más de la mitad El juego es lo que me están diciendo Pero el juego en sí está roto En PC está roto A ver si no me matan ¿Ya vieron como esta de jodido? ¿Ya vieron? ¿Mi arma? ¿Mi arma? ¿Ya vieron como esta de jodido? ¿Ya vieron como esta de jodido? Perfecto, ay gracias Ya me estaba volviendo loco Dios, ahí está ¡Ay Dios ya! ¿Por qué me estás esperando ahí? ¿Ya vieron que esta para campear ni sirven los bots? Ay Dios, bien Esta parte la iba a soñar ¿Me recibes? William, te recibo ¿Qué sucede? ¿Estás bien cariño? Estoy... Bien Intento reagruparme con Wyatt He contactado con Grace El submarino está en camino Y nosotros vamos al distrito de Lakeview Escucha, no hagas ninguna locura Y ten cuidado Estaré bien Corto y cierro Horton, decidme cómo vais Estamos reuniendo a los últimos para poder partir Habríos paso hasta el distrito de Lakeview Llevad a todos Nos van a sacar de aquí Bueno Billy Puede que en teoría sea una buena idea Pero creo que todos los nazis que haya en nuestro camino Podrían retrasarnos bastante Seguro que puedo atraer su atención Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar este video Y en el siguiente continuamos Me despido Nos vemos en el próximo Bye bye